Ok, ¿quién empieza? Dale, tres, dos, uno, tiempo Aún así yo voy a pintar la pared de Dembuxia Al curco no le tiro sangre sucia La diferencia es que mis historias con tu novia Cuando todos sabemos que es la madre Rusia Ah, dices cuando es la madre Rusia Pero sabes que ahora mismo yo te joyotete Tú subes fotos a la historia con tu novia Y te voy a decir cómo se llama, se llama Donetes Y te llama Donetes y aún así yo voy a matar Ninguno de esos raperos puede en el club Madre mía, te debe cansar Que tú no tengas la ISO y ella no pare de estudiar Ah, sí que yo no tengo la ISO, primo Pero sabes que ahora mismo ya te petas Yo no tengo la ISO, primo Y lo que tú no has tenido en tu vida es una dieta Sí, 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 aún así yo lo voy a reventar Ninguno en este fin me va a poder parar Tú lo petas, pues yo lo peto más que un petaceta en la boca de un musulmán En la boca de un musulmán, my bro Eh, loco, sabes que ahora mismo pillo Yo lo peto más que cinco tripis con alcohol En la boca de un esquizo En la boca de un esquizo, lo siento, no hace nada Aún así la cabeza ya te quiebra Tú no vas a pillar más que escorbuto en la boca de borba negra Ah, escorbuto en la barba de borba negra Loco, sabes que ahora mismo te he follado con tu actitud Yo si me parezco a escorbuto es para cagarme en la reina Porque yo soy grupo punto Sí, 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 aún así yo lo explico, parce La literatura está a mi alcance No me va a la república Pero lo que me parece mal que por hablar de ella te envíen a la cárcel Eh, a mí me parece de culo, my bro Eh, hostia, y digo me cago en Dios Hostia, voy a ir a la puta cárcel Porque viene un mendigo y dice me cago en Dios Porque me cago en Dios, aún así que va a parar Ninguna viene con la astucia Sobre todo le falta la desgracia Cuando Dios te ayude no le den las gracias Cuando Dios te ayude no le den las gracias Eh, porque sabes, my bro A esa puta yo no le doy las gracias Porque a mi abuelico el primero se lo llevó Tiempo, 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 tiempo